En este momento nuestra capacidad está empezando ya a coparse. Si seguimos al ritmo que va de crecimiento de la pandemia, pues no habrá cómo responderle. Una alerta por la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en el distrito lanzaron los directivos de centros asistenciales privados y públicos para atender a pacientes con coronavirus. La capacidad de atención aumenta con el paso de las horas al tiempo que se incrementan las cifras de contagio en Barranca Bermeja. Es un llamado muy importante que hacemos a la comunidad que sigamos manteniendo las medidas de prevención porque se trata de no tener que utilizar las unidades de cuidados intensivos. Por eso es importante tomar conciencia. Gonzalo Arenas, gerente de la clínica Magdalena, también advierte sobre los traslados de pacientes positivos con COVID-19. Es increíble. Nos complicamos la vida en cuatro días y en este momento se disparó terriblemente al punto que hoy día estamos viendo que para remitir a un paciente a Ucaramanga tampoco tiene una capacidad de cama. Quiere decir que si seguimos en este estado y la gente no colabora, pues vamos a tener lamentablemente muchas dificultades y por lo tanto muchas muertes que podría ser evitable si la gente cumple con las normas y todo lo que siempre se dice de seguridad ante esta pandemia. El pico epidemiológico no baja la guardia y las autoridades no cesan en el llamado a la comunidad para que incrementen las medidas de autocuidado y protección y que no desconozcan la pandemia que día tras día cobra vidas y nuevos enfermos. Y Barranca Bermeja no es la excepción. Venimos en ascenso del pico epidemiológico y tenemos que tener máxima alerta y máximo cuidado en el cumplimiento de todos los protocolos. Si bien las unidades de cuidado intensivo son una ayuda muy importante, la mejor solución es evitar infectarnos y cuidar a nuestra familia. Autoridades están en máxima alerta y aseguran que trabajan en la ampliación de la capacidad de atención para abarcar el máximo de pacientes contagiados con COVID-19.